La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 11 de enero, pero del año 1638, nace Nicolás Steno, científico danés descubridor de los estratos terrestres y de los óvulos femeninos. En el año 1650, muere en Estocolmo, Suecia, el filósofo matemático y físico René Descartes, padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Un Día Como Hoy, pero del año 1861, Benito Juárez entra a la Ciudad de México después de la Guerra de Reforma. En el año 1900, nace Alex Phillips, destacado director de fotografía mexicano-estadounidense. En el año 1922, por primera vez, se suministra insulina a un paciente, lo cual tiene lugar en el Hospital General de Toronto, en Canadá. En el año 1969, nace en Parral, Chihuahua, Consuelo Duval, actriz, doblajista y comediante mexicana de televisión y teatro. Un Día Como Hoy, 11 de enero, pero del año 1984, Salvador Dalí anuncia la creación de la Fundación Gala Salvador Dalí y la donación de 621 de sus obras. En el año 2019, fallece Fernando Cianquerotti Díaz, mejor conocido como Fernando Luján, actor mexicano de cine y televisión que debutó haciendo películas desde niño, en la década de los cincuentas. Llegando a ser figura destacada de la época de oro del cine mexicano. A lo largo de su trayectoria, compartió créditos con artistas como Pedro Infante, Arturo de Córdoba, María Félix, Cantinflas, entre muchos otros. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Higinio, Teodosio, Honorata, Hortensia y Palemón. Hoy es el Día Internacional del Agradecimiento. En Radio Shidó, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. En Radio Shidó, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas.